El canal de Juegos de Mesa 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 Está ambientado en la zona de Cascadia Que es un territorio en el noroeste de América del Norte Entre Canadá y Estados Unidos Y son unas zonas montañosas con ríos humedales Y es lo que más o menos se representa Los hábitats que hay ahí Y también la fauna que se puede encontrar Ponemos esto por aquí y vamos a mostrarle entonces De qué va el juego más o menos Bueno, este es el La disposición digamos general del juego Se separan una cantidad de losetas de acuerdo a la cantidad de jugadores En el caso de dos jugadores se separan 43 de estas losetas ¿Qué contienen estas losetas? ¿Qué información hay aquí? Bueno, estas losetas tienen dibujados los diferentes hábitats Que te puedes encontrar en la zona de Cascadia Y además hay unos símbolos de la fauna que puedes colocar en estos hábitats Los hábitats pueden tener o bien dos territorios Como en este caso que tenemos un humedal con un río O bien un único territorio Como en este caso acá tenemos solo bosques Los diferentes hábitats son bosque Pradera que es el color amarillo Los ríos que es el azul Acá son ríos Las montañas que se ven ahí los nevados Y esos serían todos los terrenos, ¿no? Ríos, montañas, bosques Praderas, humedales Y ríos Y además, bueno, estas losetas pueden tener desde la figura de un animal De una especie de la fauna salvaje Cascadia Dos, como en este caso de aquí Que vemos al salmón y al halcón O también pueden venir hasta tres animales Como vemos en esta ficha de aquí Entonces, en las losetas tenemos información de los hábitats Y además de las fichas de animal que podemos ir colocando O de fauna ¿Qué más viene en el juego? Bueno, estas losetas son las que se utilizan para colocar Ahorita te explico los detalles Las voy a voltear porque se supone que esto es secreto También vienen estas fichas Estos conos de pino Los conos del pino El Douglas Fir El abeto de Douglas El pino original de Norteamérica El que usamos en la Navidad todos Ese es el Douglas Fir Y estos son los conitos Los frutos que caen de ese árbol Estas fichas las vas a ir consiguiendo en la partida Conforme vas avanzando Y te van a servir para conseguir puntos de victoria O para acciones especiales Al inicio de la partida Recibimos una loseta que tiene hasta tres de los hexágonos Como vieron, habían hexágonos Para cada uno de los O sea, para hexágonos simples Pero para la ficha inicial La ficha que recibe cada jugador Para iniciar la partida Es esta que tiene hasta tres losetas Y la pone frente así Y así ya está listo para iniciar la partida Si fueran dos jugadores El otro jugador la pondría frente así Pero lo que vamos a jugar Es de un solo jugador Que es la partida similar a la de dos jugadores Y voy a ir explicando las diferencias Mientras voy avanzando en la partida Entonces vamos a escoger esta ficha Porque me gusta el alce Y también tenemos estas cartas de puntuación Que están representando los cinco diferentes animales Que podemos encontrar en el juego Que es el halcón de cola roja El salmón, el salmón de chino O el gran salmón, algo así Este es el zorro rojo El alce Este es el alce de Roosevelt Y el oso grizzly ¿Qué te indican estas cartas? Bueno, si has jugado alguna vez Calico También es una Es más o menos similar al juego En la idea de que tienes que ir formando Diferentes figuras, formas o agrupaciones Y eso te va a dar puntos de victoria Por ejemplo, el salmón acá te dice Que mientras tengas una cadena de salmones De acuerdo a la cantidad de salmones Que están en esa cadena Tienen que ser salmones que están Colocados, este Conectados por un solo lado del hexágono Recibirás 100 puntos de victoria Si tienes un solo salmón en el grupo Recibes dos puntos Si tienes tres salmones Ocho puntos y así sucesivamente Puedes puntuar incluso Si tienes diferentes cadenas de salmones Si tienes un grupo de tres salmones Y otro grupo más abajo de cinco salmones Tendrás Puntuarás por los dos grupos Y así hay para cada uno De los diferentes animales Y además Se tiene también Más cartas Para poder Para poder darle Variación a la partida Estas son las cartas iniciales Recomendadas Pero en el mazo En el juego Hay muchas más cartas Para poder utilizarlas Además Por ejemplo Aquí las condiciones del halcón Te dice que Por cada halcón Que esté solo Y que no esté rodeado Por ningún halcón Recibirás La cantidad de puntos de victoria Si tienes tres de estos halcones Solitarios digamos Recibirías ocho puntos de victoria Como indica acá Entonces son diferentes condiciones De puntuación Que las vamos a ir viendo Mientras vamos jugando Y estos son todos Los componentes prácticamente La mecánica es bastante simple Espérense Vamos a ver acá Si Si están A ver un segundito Ahora sí La mecánica es bastante simple Como les decía Cada jugador recibe Esto al inicio Se define El Ah Me olvidé de mostrarles Estamos en vivo Esta es una bolsa Que viene acá Que dice Cascade Es una bolsa Estampada bien bacán Pero adentro Vienen las fichas Se ponen las fichas De madera Que representan A los diferentes animales Que son las que iremos colocando Sobre nuestras losetas La idea es que solo podemos Colocar una de estas fichas Sobre cada loseta Y no podemos verla Una vez que está colocada La ficha No podemos verla Lo mismo Una vez que una loseta Está colocada Tampoco vamos a poder Cambiarlas de sitio Pero eso lo vamos a ver Más adelante Todas las fichas se cogen Y se ponen aquí adentro Y a partir de aquí Es que tenemos que escoger ¿Cómo es la mecánica? Bueno Se coge el primer jugador Cada uno recibe Su ficha de inicio Y se disponen Cuatro de estas losetas Y además Se sacan Cuatro de estos Animalitos Al azar Si en algún momento Como ha salido Cascade Es justo que suerte Para poder explicar Si en algún momento Hay tres El jugador Que esté en su turno Puede coger estos tres Y separarlos Y sacar otros nuevos tres Si es que lo desea Pero si hay cuatro Animales iguales De todas maneras Se sacan los animales Y se reponen Eso es porque Hay una sobrepoblación De los animales Lo que se hace Es sacar todos los animales Y se sacan nuevos animales De la bolsa Pero bueno Eso es un caso especial En este caso Son tres jugadores Tres animales iguales Y se puede iniciar la partida Si es que el jugador desea ¿Cómo funciona esto? Bueno Simplemente por turnos El jugador lo que tiene que hacer Es coger uno de los grupos De hexágono Más animal Cualquiera de estos Lo puede coger Lo pone frente así Y lo que hace es colocarlo Coloca El hexágono La regla de colocación Del hexágono Es simplemente Que no puedes colocar Ningún hexágono Uno encima del otro Nada más eso Pero por lo demás Puedes colocar el hexágono Directamente Al costado De cualquier De cualquier De las recetas Y además La ficha de De animal O de fauna salvaje La debes colocar En cualquiera de las recetas Donde te permita Colocarlo Este animal Obviamente Lo tienes que colocar Donde figure el zorro Entonces por ejemplo Lo puedo colocar aquí No necesariamente Lo tienes que colocar En la loseta Que acabas de poner Lo puedes colocar aquí Pero obviamente Como dije No hay ninguna regla De colocación Pero ¿Qué es lo que Debes ir haciendo? Bueno Obviamente tienes que Tratar de formar Las figuras que te dice acá Por ejemplo Si yo pongo un zorro acá Lo que tengo que tratar de hacer Es poner fichas De diferentes animales Alrededor Porque vimos que El zorro Puntúa De acuerdo a los diferentes Animales que tiene alrededor Entonces yo pondría acá Acá puede puntuar hasta 5 puntos Si es que los animales Que están alrededor Son diferentes Aquí vemos Que en la loseta Puedo poner acá Un halcón Un alce Y aquí puedo poner Hasta 3 animales diferentes Entonces me conviene Poner el zorro aquí Una vez que he puesto El animal Lo que hago es Reponer El espacio Donde he sacado La loseta Repondría acá Una loseta Y acá Un animal Y continúa La partida Pero Como es una partida De un solo jugador Lo que tengo que hacer Primero es Sacar En la partida De un solo jugador Es diferente La regla de colocación De reposición De fichas Lo que hago es sacar La ficha que está Más alejada Del grupo De escogencia Para escoger Y la saco del juego Nada más Y lo que hago es Mover todo Hacia la derecha Y colocar Dos nuevas Losetas Y dos nuevas fichas Y listo Me tocaría Mi siguiente turno Acá tenemos Varios animales Diferentes Y nuevamente En el turno El jugador Tiene que coger Otra ficha Otra loseta Y otra ficha Pero además De formar Las figuras Que te indican Acá los animales También tienes que aprovechar Para poder Ir formando Los caminos O los grupos De hábitats Más grandes ¿Por qué? Porque este es un juego Que al final También hay puntuación Por mayorías El que tiene El grupo Más grande Por ejemplo De los humedales Recibe una bonificación Pero además Tú tienes que coger De todo tu De todo tu territorio Tu grupo Mayoritario Por ejemplo De un tipo De territorio Por ejemplo Puede tener humedales Aquí y humedales acá Pero tu grupo Más grande Es el que puntúas Un punto Por cada uno De los hexágonos Conectados Por ejemplo Vamos a seguir Buscando acá Hacer crecer Nuestro territorio Yo voy a coger Esto aquí Esta ficha Y ahora estoy Haciendo crecer El bosque El bosque Ya tiene ahora Dos losetas juntas Esta que es completa Y esta que está aquí Que tiene Mitad y mitad Que tiene Pradera Y bosque Entonces pongo el oso aquí Porque me conviene acá Y ya voy a hacer Haciendo crecer El bosque Entonces la idea Es hacer crecer Los diferentes territorios Lo más grande que se pueda Obviamente para ganar A tu contrincante Pero además Porque estos te van a dar Puntos de victoria Si es que están conectados Entre sí Entonces tienes que coger El grupo más grande Por ejemplo De humedales Y puntuaría La cantidad de humedales Conectados Se sacan estas dos losetas Y Se lleva Esto es a la derecha Y se reponen nuevamente Dos losetas Y dos fichas Listo Tenemos esto aquí Ahora ¿Qué voy a hacer ahora? Acá hay unas losetas Que tienen una única figura Y un conito Aquí alrededor Voy a mostrarlo A ver Si ven Este alce Tiene un conito Al costado ¿Cómo funcionan Estos espacios? Bueno Ahora yo cojo Por ejemplo Esta ficha Que viene con un alce Pongo primero Mi ficha Por aquí Porque es un bosque Y sigo extendiendo Mi territorio de bosque Aquí ya tendría Uno, dos, tres puntos De victoria Solo por La extensión de mi bosque Voy a ir poniendo por aquí Pero además El alce lo pongo Sobre esta ficha Como comenté Esta ficha Que tiene la flechita Hacia arriba Más el cono Del pino Lo que hace es Que cojo Una de estas fichas De pino Y la tengo aquí ¿Para qué me sirve Esta ficha de pino? Bueno Al final de la partida Me da un punto de victoria Por cada una de las fichas Que tenga aquí De este pino Pero además Me sirve en mis turnos Y ahora les explico Bueno Primero descartemos Esta parte Y Reponemos Las losetas Y vamos poniendo Por aquí Listo ¿Para qué me sirve Este pino? Bueno En mi turno En vez De guardar Este 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 conito Hasta el final de la partida Lo que puedo hacer Es descartarlo ¿Y qué me permite hacer Este cono? Me permite coger Una ficha de fauna O un animal Una ficha de fauna Y una loseta Pero que no estén agrupadas Como les comenté Esto se coge por grupos Aquí 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 O aquí Pero en este caso Si yo he descartado Una ficha de cono Del pino Lo que puedo hacer Es coger Una ficha de fauna Y una loseta La que yo quiera Entonces yo puedo Buscar esta loseta Para seguir extendiendo Mi bosque Pongo aquí mi bosque Y aprovecho este halcón Para irlo poniendo acá Lo que quiero hacer Ahora es hacer mi grupo Bueno Mi halcón Pero que esté Completamente soledad Es decir Alrededor De este halcón No debe haber Ninguna ficha de halcón Puede estar vacío Sí O puede haber ficha De otro animal Pero no ficha de halcón Y con eso cumpliría Una de las condiciones Que dice acá Que es por cada halcón Que tenga Solitario Voy a recibir puntos victorias Si tengo dos halcones Ahí son cinco puntos victorias Si tengo un solo halcón Dos puntos victorias Pero entonces yo voy Acomodándome Y voy cogiendo las fichas De acuerdo a mi conveniencia Y ahora ¿Cómo se haría En el caso De una partida De dos jugadores? Bueno Si se ha quedado Esto así movido Simplemente Se reponen Los espacios Que faltan Que faltan completar Por ejemplo Se pondría aquí Y aquí Pero Perdón Y aquí Pero como es una ficha Como es una Partida de un solo jugador Sacamos estas fichas primero Y lo que tenemos que hacer Es sacar Lo que está más pegado A la derecha Entonces saco Estos dos Y esto Se repone así Se completa aquí Se mueve hacia la izquierda Se completa aquí Y se completa aquí Uno Y dos Y listo Ya está completado todo Y nuevamente Volvería a tocar a mi Porque estamos jugando En solitario Y así es como vamos Armando Por ejemplo Vamos a ir probando Con los salmones A ver Voy a ponerme por aquí Para tratar de hacer Una conexión Con los Con el color amarillo Por acá A ver Voy a ir agrandando El amarillo De repente Alrededor de esto Y voy poniendo El salmón Como les dije El salmón Me va a ayudar En esta carta A puntuar Si es que es una cadena De salmones Pero de hexágonos Que estén conectados Solo por un único lado Es decir El próximo salmón Imaginemos que cojo Esta carta Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a descartar esto Ponemos aquí Reponemos Y sacamos Al azar Dos fichas Entonces yo voy a seguir Armando la cadena De salmones Pongo esto acá Y justamente me conviene Este no El tema es de que Yo debo colocar El animal De todas maneras Entonces lo que vamos a hacer Es ir poniendo Mis salmones Por aquí Para hacer Mi cadena De salmones Y este zorro Lo voy a poner Por aquí Para ir puntuando Miren este zorro Ya me daría Uno, dos Tengo que poner Más fichas alrededor Para que me dé Más puntos de victoria Pero yo tengo Dos animales diferentes Y este zorro También tengo Ya dos animales diferentes Esto se descarta Esto se pone por aquí Ponemos Uno Y dos Y sacamos Una y dos fichas Entonces Ahora sí Ya podemos poner Por ejemplo Yo escojo esto Y pongo Esta ficha De aquí De oso Bueno la pongo acá Para seguir extendiendo Mi bosque Miren el bosque Primero que nada El bosque Tiene ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco losetas de bosque Entonces ya me asegura Cinco puntos de victoria Al final de la partida Porque estoy haciendo Que el bosque Siga conectado Y vaya creciendo Y además Esta ficha de salmón Ya la pongo por aquí Como ven Este hexágono Donde están los salmones Ambos hexágonos Solo se conectan Por un único lado Entonces está cumpliendo La condición De la cadena Que está aquí Y así es Y vuelto con los alces Aquí por ejemplo Podría conseguir un alce Y ponerlo aquí El alce Porque estaría formando Una fila Continua De dos Esta te da Puntos de victoria Si son dos alces Conectados por un único lado Te da cinco puntos de victoria Entonces bueno Habría que ver Si es que nos sale un alce Pero así es como Vamos formando Seguimos descartando Las losetas Ah, primero se pone Esto Una, dos Y Conformamos esto Entonces ya tenemos Aquí ya varias losetas Por ejemplo Cojo esta Aquí sigo extendiendo El color amarillo Que son las praderas Ya tengo tres losetas Y este alce lo pongo aquí Con eso he cumplido la condición Una de las condiciones Para puntuar De estos grupos Puedo formar varios grupos Los grupos que yo quiera Y tienen que ser conectados Solo por un único lado En cualquier dirección En este caso Están en diagonal Pero están conectados Por un único lado Y aquí tendría ya Dos puntos de victoria ¿Cómo termina la partida? Bueno, cuando se agotan Las cartas para La reserva para robar Cuando al final de tu turno Ya no queda ninguna carta Para robar Es decir, si al final de tu turno Todavía quedó una La pones Y hay un turno adicional Y si ya no queda nada Para robar al final del turno Ahí termina la partida Y se procede a contar Los puntos de victoria Esto es más o menos Como se puntúa Primero se escoge el animal Y se puntúa De acuerdo a las condiciones De puntuación Por ejemplo Si tuviera osos Yo, como les dije Puntúas por cada uno De los pares de osos Que tengas Los osos Cada par no tiene que tener A nadie pegado alrededor Entonces tiene que estar Todos los pares separados Aquí indica que no tiene que haber Ningún par alrededor Los pares tienen que estar solitarios Es decir Este oso, por ejemplo A ver Acá le ponemos un oso Este oso, por ejemplo Está completamente solitario No hay ningún oso alrededor Es un par solitario Así como cuando tienes Las aires solitarios Estos pares solitarios Por cada par solitario Te dan puntos de victoria Si tienes dos pares solitarios 11 puntos de victoria Si tienes tres pares 19 puntos de victoria Entonces Eso es como se va trasladando Aquí en esta tabla Los puntos de victoria Se van trasladando Por cada uno de los animales De acuerdo a las condiciones Como les dije Estas son las cartas Digamos De recomendación inicial Las que tienen la letra A Pero ahí va A y hasta la letra D De cartas Y lo haces Por cada uno de los animales Y acá sumas El subtotal De los que tienen La vida salvaje Y después Sumas Los hábitats Pero como les dije Para cada hábitat Hay dos puntuaciones Primero Lo que aparece El número arriba Es la cantidad de puntos de victoria Que te da por cada loseta Que tienes conectadas Por ejemplo Estos bosques Me darían 1, 2, 3, 4 Y 5 5 puntos Porque es un punto Por cada una de las losetas Que están conectadas Entonces tienes acá A todas las losetas Que te están haciendo Puntuar Acá por ejemplo En esta partida Los bosques Puntuaron 8 puntos Para este jugador Pero Lo que aparece abajo De la diagonal Es la bonificación Que recibe El jugador Por tener su mayoría Como les dije Se comparan Ambos territorios De los contrincantes Y el que tiene La mayoría en bosques Recibe una bonificación En el caso de dos jugadores La bonificación Es de dos puntos de victoria No recuerdo cuánto es Para los demás jugadores Para que son Tres o cuatro jugadores Pero siempre La bonificación Es Obviamente La recibe Un único jugador Y cuando hay empate Se divide entre ambos Entonces se puntúa Aquí La segunda parte De la puntuación Es Todos los terrenos Se puntúan Todos los terrenos Por la cantidad De puntos que te da Y la bonificación Es si es que has ganado Por mayoría O sea Hay un tema de mayorías Y puntúas Ahí sumas Todos los puntos Por hábitat Y los puntos Por hábitat Más los puntos De vida salvajes Tavedoles de vida salvaje O de animales salvajes Le sumas La cantidad De conos que tienes Entonces los conos Te da un punto de victoria Por cada uno De los conos que tienes Y al final Sumas el ganador Es el que tiene Más puntos de victoria Entonces el juego Es bastante simple Se juega al toque Se juega rápidamente Y así es A grandes rasgos Lo que es El juego Bueno Bueno ¿Qué me ha parecido a mí? Bueno Lo he probado en solitario Varias veces Lo he probado con mis hijos También acá Y bueno Lo primero Empezando por los componentes Las ilustraciones Son Bueno Son alucinantes Es Betsobel Si tienes cálico Si has visto Las ilustraciones De Wingspan Sabes que esto es Esto es muy bonito O sea Miren nomás la carátula Lo mismo pasa Con las ilustraciones Es todo muy bonito Las tarjetas también Algo que me gusta mucho Son las fichas De madera Estas Estas fichas De De los animales Lo bacán de esto Es de que están Estampadas No sé Sublimadas A todo color Es algo que yo no había visto antes Y son de madera Y madera gruesa Súper chévere Con los componentes Lo que siempre estamos acostumbrados Con Con Alderac También es de que Las losetas son bastante anchas Y eso está Está muy bueno Eso respecto a A A los componentes Respecto a las mecánicas Es súper simple O sea en verdad Se saca a mesa al toque Eso es buenísimo Porque lo explicas Rápidamente Pero si hay Bastante profundidad Bastante pensada En cada jugada Sobre todo porque cambian Los escenarios Como siempre Esos no son los juegos En que tienes una estrategia A largo plazo O sea Cambian las losetas De turno a turno Entonces lo que estás pensando Coger Te varía Y si eres de las personas Que no disfrutas De esos juegos Eso no va a ser para ti Pero a mí personalmente Como siempre lo comento Jugar esto con Con los pequeños Ayuda mucho A los escenarios cambiantes A ejercitarte con la mente Y es muy bueno De verdad que a mí me gusta Mucho este tipo de juegos Entonces La mecánica Como les digo Simple Se explica al toque Pero lo que viene atrás La pensada Es muy bueno La escalabilidad Funciona muy bien Porque hay una cierta cantidad De losetas De acuerdo a la diferencia De diferentes cantidades De jugadores Y lo bacán Es que se puede jugar De a uno Que eso me gusta También bastante Y se siente lo mismo Porque al final Se van las Las losetas Se van acabando Entonces hay esa sensación De que alguien te está Quitando las cosas De que alguien te está Cambiando el escenario Entonces funciona Funciona muy bien Y respecto a la rejugabilidad Lo mismo El escenario Varía en cada partida O sea Tú vas poniendo Las diferentes losetas Conforme vas armando Tu hábitat O conforme te van saliendo Todo es diferente Y además encima O sea Porque ya por si El juego es aleatorio Te vienen con varias Estas cartas Para que puedas cambiar También las condiciones De victoria Y además Hay unas cartas Que no las saqué Creo que acá La dejé dentro de la caja Que es para las partidas Digamos familiares O iniciales Yo la verdad No las he usado De frente jugué con mi hijo La variante normal Con la letra A Y nos funcionó muy bien Hay una variante Más fácil aún Que es la variante familiar Y otra intermedia Que lo único que te pide Es que formes A ver aquí está justo Que formes Solo grupos de animales Independientemente Del tipo de animal Esta es la Variante intermedia Y la variante familiar Te pide que hagas grupos De uno, de dos y de tres De cualquier animal Pero tienen que ser iguales Agruparlos iguales Y listo Eso es todo Es súper más simple Pero esta versión Que le he jugado Como les digo Yo he jugado con mi hijo De siete años Y ha funcionado muy bien Y le ha encantado Entonces Esa ayuda Funciona Pero no Es Como les digo Es bastante simple el juego Y bueno Este es todo Lo de Respecto a Cascadia A mí me ha gustado mucho Lo reitero Me ha divertido mucho Y sí Le voy a seguir dando Dando curso Aquí en la En la mesa Bueno Eso es todo Esta es mi primera Transmisión en vivo Por YouTube Estaba probando también eso Y espero que les haya gustado el video Ya saben Si ven el video Esto fue en vivo No olviden Suscribirse a este canal Darle me gusta al video Comentarme Si les gustó el video Si les gustó el juego Si lo han probado No se olviden también Pasar por Facebook Ahí estoy publicando Algunas noticias O novedades De juegos de mesa También por Instagram Estoy Publicando lo que realmente Estoy jugando Lo que realmente estoy haciendo Y eso fue todo Con Cascadia Gracias por verme Chau